Oye, no tenemos mi boca del culo A ver que no te voy a dejar de ir yo Baby, vaya la dosis Que puede que te da una soledosis Tanto que ya me sé que estás todo psicótico Pidiéndote yo te dé más, más, más Oye, vaya la dosis Puede que te da una soledosis Oye Sé que estás todo psicótico Yo no quiero ir más, más Nunca se ha formado encima Todas las noches llamadas partidas Se pasó el trago y está prendida Tiene que leer por más que la tengo al día Es que le gusta el maltrato Como yo la arrebato Pero ahí está la pared, bellaquita ella Yo soy su droga, soy su psicodose El único que la tiene La lente es larga pero nadie la entretiene Debo a su vez porque es de nadie y no le conviene ¿Sabes qué? ¿Cómo? Oye, que no vení, baby, la casa ¿Qué? Sé que te gustó Como pegadito a la pareja Peleábamos toda la noche entera Sabes que nadie lo hace esta bandera Ahora quiero otra dosis Que lo hagamos de nuevo Pele pegadito a la pareja Peleábamos toda la noche entera Sabes que nadie lo hace esta bandera Si tú supieras Que más de uno está lenta de esperar Veniendo a la lucha Puede que te hagas soriosis Porque yo me siento sentado así con ti Yo no quiero ir a mi amor Veniendo a la lucha Puede que te hagas soriosis Tanto que yo me siento sentado así con ti Viendo que yo me siento sentado así con ti Yo no quiero ir a mi amor No, no, no No, no, no No, 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 no actions de you Que son chulo De díg Panot de Beach Porque yo me excitado así con ti Pero tú supieras Que no te encanta el problema No me ship Vamos mamá Que ahora quiero ir a mi amor Pero quiero otra noche Ella dice probar A ver, ¿quién más? No se puede aguantar Como pegadito a la pareja Tekriticamo toda la noche entera Sabes que nadie lo hace esta bandera Ahora quiero otra dosis que no vamos a ver, vamos a ver, todo la pareja, peleamos con toda la noche entera. Sabes que nadie nos sentamos de, no, 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 no. Baby, bajo de la dosis, que puede que te de una sobredosis, tanto que ya me sé que estás toda así con ti, diciendo que... Má, má, má... Una dosis, que puede que te de una sobredosis, que te de una sobredosis, que te de una sobredosis, que te de una quinta, má, má, má... ¡Aquí va la frase! ¡Aquí va la consola!